En la última palabra, también le voy a dar la oportunidad para que haga un sujeto a mi compañero Garfinés. A mí me parece que después de haber escuchado a los dos candidatos, a los dos representantes de los dos candidatos, los Estados Unidos y nosotros, los congresistas, representamos a los dos de la Florida a 900 de miles de un medio, lo que queremos es la democracia para el país. Que el sistema democrático, que los diferentes candidatos se presenten ante el pueblo, y que el pueblo destiga, ¿cuál va a ser el candidato de la democracia? Para que entonces ese candidato de la democracia se enfrente con la candidata que sin duda va a estar apoyada por el Estado de Hondureño a través de la señora Xiomara. Ese es el gran desafío de todos ustedes, que es unirse como oposición para enfrentarse a las ganas del comunismo que se quiere probar. Eso depende de los hondureños, de ese pobre hondureño que está tratando de arañar a ver cómo puede sobrevivir y no tener que irse de Turucigalpa para cruzar la jota y venir a los Estados Unidos. Ustedes se lo deben a él, a esa persona, para que Honduras sea próspero como se lo merece. Nosotros estamos aquí apoyando, apoyando el sistema democrático, para que se enfrente y que pueda a través de las urnas y de la vía electoral poder llegar y salir de la joya que representa y su centro. Y desgraciadamente la señora Xiomara acá, porque muchas ocasiones le he enviado el mensaje a través de los comités de relaciones exteriores, que unirse a Cuba, unirse a Venezuela, unirse a Nicaragua, no es la vía. La vía es unirse a los países democráticos, sobre todo los Estados Unidos. Con la próxima elección, quien gane, pero si gana nuestra candidata, el señor Trump, estoy segura, segura que nosotros vamos como representantes de los hondureños y del gobierno norteamericano a abrazar al sistema democrático y que haya en el suelo libre y capaz de... Gracias. 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 Gracias.